Hey, hola, ¿qué tal? Ye, The Last Man o El Último Hombre Ya se estrenó por fin el 13 de septiembre en Julio Pero lo podemos ver en Star Plus Justamente se estrenó los tres primeros episodios Pero, ¿es buena? ¿Recomendable? ¿Es igual al cómic? ¿Qué cosas toman bien? ¿Y qué cosas tan regulares? Pues entérate después de la intro Pues esto es un nuevo mundo posapocalíptico Después que una epidemia o un virus o una plaga Arrasó con todos los machos de la Tierra Mayormente los que tiene el cromosoma Y Teniendo como único sobreviviente a un hombre cisgénero llamado Llorit Y su mono capuchino llamado Antersat Y al tener tres episodios Imaginaba de que me podía dar un contexto general de este mundo Cómo es la nueva sociedad de mujeres sin hombres Lo problema que habrían Lo desaparecido Cómo afrontarían Y tal cosa que los cómics se quedaron vacíos Y explorar un poco más toda esta mitología que nos presentan Los cómics de Ye, El Último Hombre Pero creo de que se siente de que está muy alargada Para que dure los 10 episodios Los cómics duran 60 números Y tampoco es tan largo ni tan corto Pero son lo necesario para contar una historia Se cautiva en el primer episodio Si es aceptable Como es el inicio Con un mundo destrozado Muerto de por aquí Muerto por allá A Yorick con su máscara De gas Para prevenir tal vez alguna infección O que entre el virus en su organismo Vemos un poco de trasfondo De Hiro La hermana de Yorick Su madre La senadora Diane Lane Conocida como Marta Y han encontrado hombres Pero sin el cromosoma Jem Ustedes me entienden Que son las personas trans Y podemos ver en el segundo episodio Un grupo de ellos Que desolventan por hormonas Pero Yorick es el único Que tiene como digamos La solución Para encontrar una cura Para que los nuevos fetos O los nuevos embriones Que puedan procesar Por el laboratorio de esperma Que aún está disponible Nazcan sin ese virus O que sufran alguna mortalidad Y sobre poblar la tierra Obviamente Pero como El episodio 2 De la mitad Para adelante Y para el 3 Yo me esperaba algo más Algo nuevo Porque ya Acepto el primer episodio El contexto Una introducción muy bien llevada El caos La sociedad Profundizar un poco más En la historia De los personajes Pero como Que empieza A aburrirte O no interesar La vida De algunos personajes Que no deben de interesar En el caso de Hiro Como de que No nos da Tanto interés Como ver A Yorick Siempre en pantalla Y no es para decir Que la serie es mala La serie está bien Está ok Pero Está más o menos Regular A diferencia del Comet Ya en el primero Y segundo número No presentaban A los grupos Que son como Los antagonistas Que quieren a Yorick Algunos vivos Y algunos muertos No presentaban Al grupo israelí Liderado por Alter Y al grupo De las amazonas Liderado por Victoria Y sería Algo muy interesante Que hubiese incluido Siquiera En el tercer episodio La introducción De las amazonas Para darnos Un conflicto Entero De que Nuestro protagonista Está A punto De morir O Que su vida Está en juego Porque así como Lo vemos Actualmente No hay una amenaza Real Para Yorick Y creo que Faltó incluir Siquiera A las amazonas En algún punto Ya de que Ellas son más Extremistas Y quería ver Cómo Lo llevaban a cabo Toda la ideología Que ya tienen Porque si son Tres episodios Es para mostrarnos El contexto La sociedad La causa El problema Y el conflicto Que llevaría Toda la serie Hasta ahorita Lo que podemos ver Es que Le llevarían A una genetista No hay un enganche Profundo A comparación Y si Otra vez Voy a decirlo Igual que el commit Que si hay cliffhanger A final de cada Commit De cada serie De cada número Murieron todos Los hombres Y la consecuencia Que llevan A esto Que es La luz La comida Los suministros Eléctricos Y estaba muy Bien ver Este conflicto Desarrollado En una época Actual Donde Exide Diferentes Personas Y si En algún momento Yorid Ya no usa La máscara Porque Es porque Se lo va A confundir Con una persona Trans Así no tendría Problema Yorid De salir a la calle Sin la máscara Como lo hace En el commit Y ese es un punto A favor Porque podremos Ver la depresión Del actor Y nos muestra A otras culturas A otros géneros En la sociedad Actual En la era Moderna Pero como le digo Los tres primeros episodios Están muy bien Planteados El contexto Aún no vemos Un problema Aún mayor No vimos Una amenaza Que puede afectar Al protagonista Que eran Las amazonas Y a la oportunidad De mostrarlas Siquiera Como un atentado O matando A otras mujeres Que aún Se aferraban Al pasado Como lo hace En el comic Y sale En el comic Otra edema Diferentes Países Lugares del mundo Que mueren A la vez Y se ve Una crisis Global Y aquí Simplemente Podemos ver Nueva York O D.C. Washington Donde se encuentra La serie ubicada Veremos Como va a seguir La serie Lunes tras lunes Si van a Mostrar el conflicto Real Y mostrarnos Un poco más De este mundo Que trata De sobrevivir Sin hombres Si te gusta Un mundo Poso apocalíptico También ve Lo que te va a gustar Pero Si tuyo es Pasar Pasar una serie Para probar Cuál es Tal vez Que te atrape Como tal vez No Ya queda En la edición De cada uno Continuar De verlo En mi caso Yo la voy a ver Porque yo si Le he esperado Mucho tiempo Esta serie Me sé De los cómics Me sé De la historia Y el final Que tiene Pues yo quiero Ver un final Diferente En la serie Y si quieres Ver otra reseña Me lo dices Aquí Hablamos de todo Lo que es el mundo De DC Vértigo de DC Y del mundo De superhéroes Déjame tu like Como la cosa El pantano Suscríbete Para más contenido DC Comics El mundo en general Yo soy Chico Maravilla Y nos vemos Bye bye Bye